Si quitas a los delincuentes comunes, a las bandas, a los profesionales, la mayoría de los asesinatos los comete a gente normal, que pierde el control. ¿No sabes quién es? Tendría que saberlo. La alcaldesa. Llevaba muchos años mandando. Once concejales de 13 es mucho mandar. Algo diferente, extraño, cualquier detalle es importante. Ya oí que la encontraste tú. Es que esta historia me tiene atrapado. ¿Qué coño haces? Tú no eres profesor de instituto. Mi vocación es otra. Déjanos trabajar a nosotros y tú dedícate a lo tuyo. Vale. Oye, si me entero de algo te lo cuento. ¿Cómo puedes ser tan cretino? ¿Y ya has encontrado algo de interés? Me ha llevado a una empresa que seguro que la muchacha y yo tiene. ¿Ah? A un cine quemado hace 20 años. O sea que no tienes nada. Actitud. Todavía no sabéis que mató a mi madre y todos los caminos conducen al mismo sitio. Esta mina es un gran negocio. Aquí va a llover el dinero. Amparo Seohan era mucho más que una alcaldesa. La víctima se echa atrás, pone en riesgo todo el chiringuito y alguien se cabrea. Yo pienso que esta historia no tiene que ver con la política. No remuevas de obra. Es una historia más... Más familiar. Bueno, es que no es una historia. Es un asesinato. Dos muertes violentas en tan poco tiempo. Ya sabe matar. Lo ha hecho, le ha salido bien. Tampoco tenéis el motivo. Y pierdes el tiempo otra vez. Ahora lo importante es no llamar la atención. ¡Las putas apariencias! ¿Quién eres tú para juzgar a Nati? Yo solo quiero saber la verdad. ¡Cago en Dios! Si lo puedes arruinarlo, ¿para qué coño te metes? Maite, lo tenemos. Tú no hagas nada, ¿vale? La realidad a veces es bastante pobre con sus argumentos.